¡Alma, mi primo! ¡Ya de Pauco, Madrid! ¡Ya de Pauco, Madrid! Rebato esos coches, y no les pejo, no alejo al joker Mi hermano me pega un toque, bajos atrás, dos carones en roque Salimos de patrón con las once, voy en el Puga, ayer en la ref Tengo mis patos en chance, hecha partir de un ponte Tengo un puerente en barajas, con maquillas canillejas Dos polacos en vallecas, de panabancheles y viejas España es mi pueblo, marica, a Mongrova fuimos de visita En el perte le suena tijerita, me tiran preso a mis hermanos casitas ¡Ya de Pauco, Madrid! ¡Ya de Pauco, Madrid! La fiesta acababa, batalla, campan Recuerda hacer a Menor y llaves Andábamos locos robando chalet Voyendo a un Puga, le gané Se tributo, gran cosidera, a pies Hachas de polla, regrimos a un Goya Chata de España, robando botellas Ollas tirando a la pija, la colla Tiendo patrullas por Baje de Mella ¡Ya de Pauco, Madrid! ¡Ya de Pauco, Madrid! Vivimos en el banco mío Y lo abrimos por la palanca Antillones en Belabéu Cerrando con los barrios de Salamanca Peleas el Príncipe Pío El público en los seguratas Los fracos en fío La foto a la mente hubo gata Yo lo adquilo pa'l vídeo Y ni yo, yo me lo pillo Ya debo tener cinco estrellas Carrera con la boburillo Peleas por medio de la espía No llega la policía Parte de mis pichos como una mería Y también tuyo como una collería ¡Pauco, Madrid! ¡Pauco, Madrid! ¡Pauco, Madrid! ¡Pauco, Madrid! Andan en otros niveles Pacificando papeles Cuento y vuelvo a contar los funderes Por ejemplo, humilde, marcas, caras Cien de minutos, dos arrogan amperes Basta exorganizada Casa de campo, killer de mujeres Estallando una moto robada Nos echan de todos los bares Y cuando parece que la noche acaba Le pisa la cara un payaso en niveles ¡Pauco, Madrid!